But my hope will never time Hola Hola si buenas noches Buenas noches señor Mire señor, la verdad que le quiero pedir disculpas de antemano ya por lo que hizo mi hijo Si yo la verdad cuando vi la computadora le pegué una cagada a pedos tremenda No estaba enterado que estaba haciendo estas cosas Si Así que yo ya le puse los puntos, le dije que no lo llame más Y creo que hasta ahora no sé si lo habrá llamado otra vez Yo pensaba llamar más O sea, iba a pedir por mi hijo que sacara por el número de teléfono a la localidad donde vivía Quien era el titular, no es cierto Y llamar directamente al titular de la cuenta y decirle que era lo que estaba pasando Pero como vi que no molestó más, decidí dejarlo ahí Si, además es un mocoso, un mocoso tremendo No, yo la verdad que me quise morir cuando vi, viste Imaginate que uno le trabaja todo el día para después llevarse el chasco en tu casa De que te estás haciendo esto, viste Si, no, por eso Bueno, así que yo quedé tranquilo que yo ya hablé con él Y la única forma de sacarse de esto molesto de encima, lamentablemente, es contestarlo de la misma forma que lo están tratando aún Claro, sí, sí, sí Yo la verdad que le pregunté, pero viste, mucho no me dijo, dijo que lo insultaste, viste No, no, no Pero me pareció raro, viste No, no, él empezó Entonces, como él empezó Era una forma de hacerlo enojar y evitar que vuelva a seguir llamando Porque si uno lo deja y uno se calla la boca Llaman cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada 20 minutos Claro, claro, claro Y dejó de llamar cuando le dije el teléfono de él Claro Porque no pensó que yo tenía un teléfono acá Ah, quiere tener como un identificador, claro Claro Claro, 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 sí, sí, sí Sí, no, ya igual, quédate tranquilo que ya no lo va a hacer más Ya le dije que a pelotudos como vos no llame ¿Qué pasó? ¿Te quedaste mudo, viejo? ¿Hola? ¿Qué pasa, viejo? ¿No racamás? ¿Eh? ¿Tan piola te sentí bardeando un pendejo? Viejo pelotudo Papagarrón ¿Qué pasa, boludo? A ver, rastreame, dale, rastreame 0800 333 Me cojo a tu señora ¿Lo anotaste? Viejito Viejito Bueno, total, no gasto crédito, puedo llamarte esta mañana Uh, me corto del puto Uh, me corto del puto 233 523